El ingreso de alimentos de contrabando y la venta de algunos productos nacionales sin control sanitario genera un riesgo para la salud, razón por la cual instan a evitar los mismos porque pueden dañar gravemente al organismo. El gran flagelo sobre todo que tiene el contrabando, que yo muchas veces siempre se atacó por el tema de evadir impuestos, no va por evadir impuestos, estamos hablando de serios problemas de salud pública, pero que lastimosamente, si yo no compro el producto, nadie va a traer de contrabando. Si yo tengo la conciencia de que estoy generando un daño, no solamente al país, porque ponerle el impuesto va para el tema salud, o el impuesto puede ir para educación, no, estoy generando a lo mejor consumiendo productos que a largo plazo no pueden generar serios trastornos, no solamente a la parte de inocuidad, porque el tema microbiológico es lo que más salta muchas veces en este momento, sino productos que no sabemos, si tienen metales pesados, si de repente tienen arsénico, tienen mercurio, son metales pesados que se acumulan en el organismo y que no es que van a matar ahora, pero a largo plazo generan cáncer, estamos hablando de hongos, que también generan toxinas, que generan cáncer de hígado, generan problemas mutagénicos. La autoridad sugirió consumir productos que cumplan con todos los requisitos, como contar con los registros sanitarios correspondientes y de autorización, que tengan fecha de vencimiento y un etiquetado explicando los componentes. Con imágenes de Hugo Isassi, informó para ABC Color Antonella Briñardelo.